¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Cris y te doy la bienvenida a un nuevo video de Chiptune en Español. El día de hoy les voy a mostrar algo completamente diferente, creo yo, aquí en FemmyTracker y es sobre los chips de expansión. Los chips de expansión son ciertos chips que introducían en los cartuchos de algunos videojuegos para añadir canales extra para así tener quizás un poquito más de fluidez o variedad en las canciones para videojuegos. De hecho, se los he mostrado de forma indirecta, por ejemplo, con la canción que ya les había mostrado del soundtrack de Gimmick, que pues si se dan cuenta tiene de canales extra, uno, dos, tres, cuatro canales extra que son canales de Namco, porque los canales originales de NES, que como ya habíamos dicho son el pulso uno, dos, triángulo, ruido y samples, pues la canción se haría así nada más, con sus respectivos chips originales. La verdad se oye bastante bien, incluso si sola, pero con los chips de sonido extra, les voy a mostrar simplemente los puros sonidos... Les voy a mostrar los puros chips de sonido incluidos, los extra, para que escuchen qué es lo que se le añadió como extra con este chip de sonido de expansión. Y bueno, pues como se darán cuenta, realmente sí se le añaden ciertas cosas extra para así complementar a los chips originales de la NES. Y esta es la función de los chips de expansión, y les voy a mostrar cuáles son los que FemiTracker ya tiene. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de módulo y propiedades de módulo o control-v, cualquiera de los dos. Así que le voy a dar click. Y bueno, aquí tenemos el nombre de la canción, que igual se la podemos cambiar, en este caso le voy a poner chiptune en español nada más. Si queremos añadir más canciones, de hecho lo podemos hacer, así que podemos añadir cuantas más canciones querramos. Y digamos que así, incluso aquí tú podrás hacer un álbum, igual le puedes cambiar el nombre, por ejemplo, no sé, uno, dos, etc. Tú le puedes cambiar el nombre que tú quieras. Y por ejemplo aquí, suponiendo que aquí tengas, no sé, una canción ya escrita, pues aquí puedes hacer otra y otra y otra las que tú quieras. Así que de nuevo, a propiedades de módulo. Estas las voy a quitar. Y bueno, ahora sí, de vuelta a los chips de expansión. El chip tal cual aquí te dice que es el de la NES, que son sus canales originales tal cual. Pero aquí tenemos otros chips de expansión. En este caso tenemos el de Konami BRC6. Le damos click y le vamos a dar OK. Nos da otros tres canales extra. En este caso, si queremos hacer un instrumento para estos canales, no es, entre comillas, de la forma convencional. Lo que tenemos que hacer es darle click aquí, en agregar instrumento, pero a la flechita. Y tenemos que seleccionar que son instrumentos para el nuevo chip de expansión, que es el BRC6. Le damos click. Inclusive, a diferencia del instrumento normal para la NES, pues si se dan cuenta, aquí ya te dice que es BRC6. Le damos doble click. Y la edición es básicamente la misma que los chips de NES. El siguiente chip de expansión es el de Konami BRC7. Este canal, de hecho, sí es muy bonito. Y de hecho es de los que a mí me gusta bastante, porque aquí te permite editar instrumentos como si fueran casi casi de la Super Nintendo. Entonces, si quisiéramos un instrumento del BRC6, incluso ya te incluye unos presets de instrumentos ya creados. Por ejemplo, vamos a ver de guitarra, por ejemplo. Y sonaría así el presionar en el teclado. ¡Gracias! 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 Y así ya te incluye varios presets que tú puedes ocupar. O si quieres crear el tuyo desde cero, le das en el patch 0, custom patch, para aquí modificar lo que tú quieras. O si quieres modificar alguno en específico, lo único que tienes que hacer, por ejemplo, si yo quiero editar el de guitarra, le doy en Copy. Me voy de nuevo al custom patch y le doy Paste. Y así de esta forma ya puedo editar mi instrumento como yo quiera, teniendo como base el preset de guitarra. Y te da en total 6 canales extra para que tú puedas crear tus propios instrumentos con el chip de sonido de Konami BRC7. El chip de expansión de Nintendo FDS Sound, de hecho este es una abreviación del sistema Famicom Disk System, el cual simplemente te incluye un canal extra. Y este canal tal cual se parece más al Sawtooth. De hecho aquí te pone incluso igual unos presets para cambiar la onda del sonido de este canal. Yo personalmente lo ocupo más como Sawtooth, ya que siento que se escucha más bonito incluso que el de BRC6. Y también de hecho he visto que lo ocupan mucho para cuando hacen covers aquí de canciones de la Game Boy. El siguiente canal es el del Nintendo MMC5. Este canal es de los que más he ocupado, de los que más me ha tocado ocupar, porque es con el que más he experimentado. Y lo que te hace aquí es añadirte dos canales de pulso extra. Aparte del 1 o el 2 que ya tiene la NES, te incluye otros dos extra. Así que de hecho aquí es la misma configuración, es exactamente lo mismo, no hay diferencia alguna. De hecho da igual si creas un instrumento MMC5 o el de la NES que es el 2A03, es exactamente lo mismo. Así que por ejemplo si yo quiero crear un instrumento para la NES tal cual del 2A03, por ejemplo vamos así tal cual y ya. Y si lo pruebo en el canal de pulso de la NES. Y si lo quisiera probar en el de pulso 1 extra del MMC5 va a sonar igual. Así que esto es bastante bueno en plan de si quieres ocupar solamente canales de pulso, tener algunos canales de pulso extra para acordes y demás. Les voy a mostrar un ejemplo de una canción que tengo. Por ejemplo el intro del canal está hecho con esos chips de expansión extra que son el MMC5. ¡Suscríbete al canal! Y por último tenemos el chip de expansión de Namco, el cual este te permite personalizar cuantos canales extra quieres. De hecho es el mismo que vimos para Gimmick, así que por ejemplo, no sé, yo quiero agregar 4 canales extra. Y aquí me los pone. Y al momento de querer editar un instrumento, crear un nuevo instrumento del chip de sonido de Namco, pues le damos doble clic. Y de hecho aquí es casi parecido a las formas en las que hemos estado editando nuestro instrumento. Y también tiene presets. También tiene presets que podemos ocupar para editar nuestro instrumento. Pero esto igual en caso de que tú quieras reemplazar por ejemplo el chip de sonido MMC5 y si quieres incluso más canales todavía, pues bueno, este te da la oportunidad de que agregues más. Y además de que las opciones de edición pues son básicamente las mismas de las que ya hemos visto en videos previos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y aparentemente todo por FemiTracker. Ya que realmente a partir de aquí es donde ya depende de ti en lo que tú quieras descubrir de este programa. Cliqueándole a todo, buscando y experimentando por ti mismo para crear tus propias canciones. Y pues aquí termina la guía básica de FemiTracker para que tú puedas crear tus propias canciones en 8 bits. Pero seguiremos subiendo más contenido de este canal. Todavía quedan más trackers por ver, más chiptune del que aprender. Y de todos modos en Patreon estaré subiendo más cosas en cuanto a FemiTracker. Cositas un poquito más detalladas, así como algunos pro tips y también algunas herramientas o instrumentos en particular que tú necesitas ocupar en FemiTracker o quieras ocupar. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Cris y gracias por ver este video. Si tienes alguna duda en particular sobre FemiTracker no dudes en ponérmelo en la caja de comentarios. Yo lo voy a leer y lo responderé. Y no olvides darle a like, compartir y spamear estos videos a tus amigos que quieran aprender a hacer música 8 bits. Y nos estaremos viendo en próximos videos. Bye. Chau. 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 Chau.